Vamos a escuchar la entrevista de Sara Pablo con Andrés Manuel López Obrador, primera parte. Hemos crecido en este tiempo de pre-campaña. No han podido nuestros adversarios bajarnos y ellos no crecen. No, desde luego no nos vamos a confiar porque son muy mañosos, es una mafia de poder. No quieren dejar de robar, no tienen llenadera y van a hacer todo para impedir que haya un cambio verdadero. Creo que no les va a funcionar al final nada porque ya la gente internalizó que es necesario que haya un cambio. ¿Qué diferencias ve de la campaña del 2006, 2012 y ahora está en el 2017 si usted no ha dejado de recorrer el país? Se complicaron las cosas, hay más desempleo, más pobreza y sobre todo más inseguridad y violencia. Si antes todo iba mal, ahora todo ha empeorado. Lo que más me preocupa es la inseguridad y la violencia. Porque vamos a sacar a la gente, a millones de mexicanos de la pobreza, va a haber empleo, va a haber bienestar, pero nos va a llevar tiempo, trabajo, imaginación, talento, firmeza, el garantizar la paz y la tranquilidad. Se habla de aquel López Obrador que con enojo respondió cállate chachalaca y ahora del Andrés Manuelovich que contesta las críticas con buen humor. Usted hizo un esfuerzo por cambiar, ¿qué pasó ahí? No, son circunstancias distintas, no se pueden extrapolar la experiencia cuando son otros tiempos. En aquella ocasión dije eso y lo magnificaron, pero no solo lo magnificaron, lo repitieron miles de veces porque tenían el control casi absoluto de los medios de información. Hubieron spots, miles de spots con el cállate chachalaca y una mentira o cualquier afirmación o cualquier error que se repite muchas veces tiene un efecto. Nosotros no teníamos posibilidad de aclarar, ni te acuerdas qué fue lo que respondí yo en ese entonces para enfrentar a esa campaña, porque no teníamos posibilidad de hacerlo, todos los medios estaban al servicio de la mafia del poder, estábamos completamente cercados. Entonces por eso les funcionó la guerra sucia y el magnificar posibles errores, les funcionaba muy bien, ahora no. Ahora primero existen las redes sociales, que es como una bendición para nosotros, los opositorios. ¿Por qué podemos responder? No nos pueden cercar. En ese tiempo, ya ni quiero recordarlo, Televisa nos suspendió nuestros mensajes, alegando que no le pagábamos por adelantado. Y estuvimos como 10 días fuera del aire, es decir, sin transmitir nada. Imagínate lo que eso significa al mismo tiempo que hay un bombardeo en contra nuestra. Bueno, ya eso ya pasó. Ahora existen las redes sociales, podemos nosotros responder, y además los medios de información convencionales, hablo de Televisa, incluyo, no solo a otros medios, a Televisa, tienen una actitud distinta de apertura. Lo tengo que reconocer. Entonces ya no les funciona lo mismo, ¿no? Pero yo tengo una filosofía en donde nunca me ha interesado lo material. Este, no traigo dinero. Traigo una cartera que debo de traer, que sí me dan. ¿Tienes cash, como decías Adil? No, traigo una cartera que debo de tener aquí como unos 200 pesos, porque me ha pasado de que me quedo solo. No tengo quien me apoye. Y no tengo para pagar el taxi, cosas así, por el estilo. Tengo que agarrar el taxi. Sí, una vez me pasó. Y ya le digo al taxista, te pago llegando. Pero mira, ahorita traigo. 200 pesos. Están dobladitos, ¿eh? Doctor Juan, este... Nunca me ha importado. Entonces, por ahí, no van a poder. No soy corrupto. Han manipulado mucho a la gente. A lo mejor alguno de los que nos está viendo, está... O está escuchando la entrevista, está pensando. Eso es imposible, ¿no? La corrupción no se va a acabar. Sí se va a acabar. Han hecho creer de que el pueblo de México es corrupto por naturaleza y eso no es cierto. ¿Pero solo con el ejemplo se puede? Se puede con el ejemplo, desde luego, porque es un régimen presidencialista. El problema de México es que si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos. Es una asociación delictuosa. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Los presidentes municipales también. Y van a haber mecanismos de participación ciudadana en todas las compras del gobierno, en todos los contratos que se lleven a cabo. No van a haber asignaciones directas. A muchos intriga su pragmatismo o eclecticismo al sumar a personajes hoy de otros partidos que antes cuestionó. Incluso usted mismo, ¿no desdibuja esto a su movimiento? Se están uniendo, se están adhiriendo, están participando de todos los partidos, son bienvenidos, pero no es porque van a tener cotos de poder o van a contar con impunidad o van a tener licencia para robar. No, eso no. Y hay gente, yo esto lo tengo muy claro, que comete errores en su vida y luego se reivindica. También se dan otros casos de gente conservadora que no actuaron con rectitud y quieren reivindicarse. Quieren terminar su vida actuando de coro. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a permitir que la gente se reivindique, que se rehabilite, que se regenere? ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros? Y si actúan de buena fe y son mujeres, son hombres de buena voluntad, que quieren ayudar en la transformación, están abiertas las puertas de Morena. Este Claudio X. González fue asesor de Salinas, entre otras cosas. Fue el que le recomendó a Peña que aumentara el precio de la gasolina de 10 a 20 pesos. Y le hizo caso a Peña. Bueno, ese señor tiene una fundación y contrata, incluso hasta periodistas, que se la dan de progresistas. Por eso se enojan cuando digo que son conservadores, con apariencia de liberales. En el tema del aeropuerto hay, ha causado también escozor, porque dicen, bueno, se ha hecho algo, mucho, poco se ha avanzado en este nuevo proyecto. ¿Cuánto se perdería? No sé si ya le hayan... No, 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 no se va a perder nada, al contrario, se va a ganar. El hacer el aeropuerto donde lo están haciendo es para beneficiar a contratistas. Imagínate, ya devastaron todos los cerros de esa región para rellenar el lago de Texcoco. Hay estudios del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de que es la parte más baja de toda la Ciudad de México, de todo el Valle de México. Ahí hay hundimientos hasta de un metro por año. No hay tierra firme, donde están haciendo el aeropuerto, en 50 metros de profundidad. O sea, es técnicamente un absurdo. Claro, se puede construir un aeropuerto hasta en medio del Océano Pacífico, ¿no? Pero, ¿cuánto? Cuesta. Es un barril sin fondo. Nosotros vamos a garantizar que hay un Estado de derecho, no se va a hacer nada de manera arbitraria, se van a respetar contratos, pero no vamos a permitir el robo. ¿Es cambio nada más usted? ¿Del 2006 para el 2016? Pues fíjate cómo no voy a estar de buen humor, si en la última encuesta estamos 15 puntos arriba. Por eso me río. No, estoy bien y de buenas. Pero, pues no es lo mismo, ¿no? Estar en segundo, en tercer lugar, que estar en primero, con 15 puntos. De ventaja, desde luego, no es para presumir, pero sí estoy contento. Yo quiero agradecerte a ti, porque nos has estado cubriendo, y a Fórmula, porque nos están transmitiendo nuestros mensajes, hay cobertura. Fórmula es una empresa amplia, también plural, porque ahí hay conductores que son corajudos, que no nos ven con buenos ojos, pero es amor y paz.